¿Qué es la convención provincial de la UCR? Pero no existiría la marca Cambiemos con Radicales, y creo que si no se presenta con Radicales no puede presentarse Cambiemos, tendría que presentarse el partido de Macri como pro. Pero, ¿cuánto juegan estas elecciones legislativas, las escuderías con las cuales se arranque cada uno? ¿Escuderías o marcas o partidos políticos o alianzas? Creo que son importantes, igual la gente me parece, y esto también es por los frentes que estamos viviendo en los diferentes partidos, que ya el bipartidismo que conocíamos no existe más, las identidades partidarias también son más elásticas actualmente, y fíjense que las escuderías que discutimos son Cambiemos, Frente Progresista, algún otro frente, pero no son Partido Justicialista o Radicalismo. ¿Cómo sería el Frente Justicialista? Porque hay muchos que rehusan también llevar la marca Frente para la Victoria. No, el Frente para la Victoria es una expresión del peronismo, esto lo hemos discutido muchas veces, pero no es el Partido Justicialista en sí, donde confluimos diferentes vertientes y maneras de pensar y de sentir el peronismo. El frente que se arme tiene que tener en cuenta a ese conglomerado y no solo representar a un solo sector. Con respecto al radicalismo y a Cambiemos, creo que es un sello o una escudería importante a nivel nacional, pero igual creo yo que va a ser difícil escindir esa cuestión nacional de la provincial si la coalición, la UCR nacional define ir como Cambiemos en la elección de diputados nacionales, para que la gente sepa, va a haber el mismo día elecciones de diputados nacionales y en el caso de la Ciudad de Santa Fe de concejales, si esa lista la encabeza Barleta o José Corral, va a ser difícil diferenciar las dos cuestiones. Yo creo que ahí automáticamente pasan de un lado y del otro del mostrador algunos radicales, los que van a fortalecer el Frente Progresista. El comunicado del Frente Progresista dice que todas las listas de candidatos a concejales, presidentes comunales, intendentes de todos los distritos de la provincia de Santa Fe, van a ir como Frente Progresista. No van a poder utilizar la marca Cambiemos. Entonces digo, esta cuestión va, hay un plan B que tiene Corral, que es un partido que inscribió hace tres meses aproximadamente y se llama Unidos. Unidos, así que seguramente por algo lo habrá hecho, digamos, Unidos, porque inclusive me decían algunas personas del entorno de Corral que ya lo dan por descartado el intendente, según el entorno del intendente, no va a ser candidato a diputado nacional. Entonces marcaría toda una tendencia. A pesar de todas las voces provenientes del PRO que decían que lo querían encaminar de esa forma. Ayer hablé a la noche con un dirigente de mucho peso del PRO y me dice, no me gustaría estar en los zapatos de Corral en este momento. Bueno, aquí tuvimos dos exponentes del PRO, uno fue, uy, se me fueron los nombres. Roy López Molina. Roy López Molina el primero. Angelini. Y Angelini fueron los dos diputados que claramente dijeron que a Corral lo veían desde el PRO encabezando una lista de candidatos a diputados nacionales. No le dan bien las encuestas a Corral. No le dan bien las encuestas. En la ciudad de Santa Fe al menos no le dan bien, para nada. Más de la mitad de... ¿Qué información tienen de encuestas? Tiene arriba del 50% de imagen negativa y el 65% de los santafesinos rechazan o ven mal la gestión del intendente. Me parece que estos números también definen la estrategia. O sea que votaría uno de cada tres santafesinos a Corral. No, no, no. O el universo de votos a lo sumo sería de uno cada tres. O sea, ese es el universo... Imagen negativa de la gestión. O sea, mala, muy mala. ¿Cómo ve la gestión de Corral? Es mala, muy mala. Regular, buena y muy buena. Mal y muy mala, el 64% de los santafesinos. O sea, dos de cada tres no les gusta la gestión. Que no significa que el resto, que está entre regular, buena y muy buena, sea un voto asegurado, ¿no? Pero habitualmente lo que te dicen los consultores es que la imagen negativa de gestión significa, se traduce que tu universo, se acota tu universo de votos. Claro. El universo de votos de Corral es el 35%. Si tenemos en cuenta... A lo sumo. Claro. Además, porque es una persona conocida por el 100% de los santafesinos. O sea, que el universo no tiene para crecer en alguna masa independiente, que no lo conozca. El 56%, si no me equivoco, tiene una mala imagen del Internet. A nivel personal, como dirigente político, entre mala y muy mala, arriba del 50%. O sea que, también dicen todos los politólogos que... Eso no te votarían nunca. Eso no te votarían nunca. Ahora, ¿qué es que me contrapongo con lo que viene a traer como información el concejal Saleme? También. Viene de columnista hoy. No, está bien. Pero, justamente, el diputado Angelini había también dicho en la última nota que le hicimos que se están dedicando justamente a sondear distintas cuestiones que tienen que ver con las gestiones y hablaba justamente de Corral como candidato. Es raro que ellos, que están sondeando también, digamos, sigan candidateando a alguien que, si nos fiamos por los números que trae el concejal, no estaría de esa forma. Entiendo que el PRO debe tener algunas otras medidas. Aquí empieza la puja de los números de las encuestadoras y de las consultoras, me parece, también ahí empieza a jugar un poco eso. Sí, tiene que ver con la cuestión territorial del radicalismo en la provincia también. Realmente, ¿cuál es la percepción que tenés de la novela que está sucediendo donde vos sos protagonista y son todos los concejales, los 17 concejales son protagonistas? Realmente, lo de la vecindad de Chavo de la semana pasada como término utilizado, como analogía o metáfora utilizada por Alejandro Bain, marca también una grieta, claramente una grieta entre Frente Progresista contra Justicialismo. Nueve justicialistas, ocho Frente Progresista. Pero estoy escuchando off the record, todavía no escuché algo en la pública, ni a un justicialista ni a uno del Frente Progresista decir lo que me dicen off the record. Que se puede llegar a judicializar algunas cuestiones, que puede llegar a terminar un escándalo como lo de Esperanza con Ana Maynard durante cuatro meses que no le pagó a los concejales los sueldos, cuando estaba en esa puja tremenda entre Ana Maynard contra Depache, o en Rincón también, con Sánchez y... Sí, diciendo a vivo a vos, no le voy a pagar, si no me votan no le voy a pagar el sueldo, si no votan determinado proyecto. ¿Qué puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Mirá, nosotros apostamos a que eso no ocurra. Normalmente, en lo que va de la semana, hemos convocado a las comisiones. Hoy tuvimos gobierno, que es la Comisión Madre. Hemos firmado proyectos para que lleguen al recinto de todos los concejales, incluso del oficialismo. Esperamos que vayan al recinto, los estamos convocando a la parlamentaria. Y yo creo que hay que llegar a algún punto de acuerdo, hay que bajar un poco los decibeles. Entonces, me parece que ellos tienen que asumir esta nueva realidad, que es que nosotros tenemos mayoría, y tienen que aceptar, tanto como nosotros lo aceptábamos cuando ellos tenían mayoría, que traslademos esa mayoría en el recinto a las comisiones para poder tener el control adecuado del Consejo, no para abusar de esas mayorías como si abusaron ellos. Yo siempre cuento una anécdota, me tocó ser minoría en la Comisión de Gobierno, y cuando pedía, yo iba con los expedientes del bloque nuestro para pedir, a ver, trabajarlos, me decía, ¿qué pasó con este proyecto? No hay consenso con eso, Juanjo. Y ahí se terminaba la discusión. Era un abuso total de esa mayoría. Nosotros hemos tenido mayoría en Hacienda y en Gobierno este año, y han prosperado todos los mensajes del Ejecutivo que nosotros entendíamos que había que acompañar. También prosperaron los proyectos de los otros concejales y nunca abusamos ni hicimos, como digo, un ejercicio autoritario de esa mayoría que los vecinos nos dieron. Ahora, ellos tienen que entender que nosotros tenemos que controlar el Consejo y eso significa tener mayoría en las comisiones. Le hemos ofrecido mayoría en una de las comisiones. Ellos no aceptaron. ¿En qué comisión? En desarrollo o en servicios públicos, a elección de ellos. Hemos hablado cuatro meses, hemos mantenido conversaciones formales e informales, tal como lo reconocen ellos. Me parece que hay que asumir la nueva realidad por parte de ellos, adecuarse, cuidar la institución del Consejo, porque esto creo que no es beneficioso para ninguno de los esquemas. Si alguno cree que gana con esto, me parece que está totalmente confundido. Si alguno cree que Esmerila, nuestra posición está confundida, si nosotros creemos que... Ahora, se tiraron con de todo, como se dice vulgarmente, porque yo lo he escuchado a Piñata, que el concejal que no se presenta a trabajar en comisiones, se le va a ver una quita del sueldo. Del otro lado, apelando discursivamente a decir, hay que ser capaz de generar consensos, es decir, las interpretaciones... Es muy difícil. ...corren por cuenta de cada uno, pero hubo munición gruesa. Primero, es muy difícil que haya consenso si la otra persona no acepta ninguna propuesta que uno le plantea. Si el consenso significa que nosotros aceptemos todo lo que ellos dicen. Es imposible que uno llegue a un acuerdo si el otro gana el 100% de las cuestiones que propone. Y lo otro... Sí, la semana pasada fue una semana difícil, porque ellos decidieron hacer pública esta cuestión. En una conferencia de prensa, ya ha pasado casi una semana de ese día, me parece que tenemos que calmar las aguas, tenemos que volver a sentarnos, estamos en diálogo constante con ellos, y llegar a un acuerdo... ¿Se bajaron los decibeles? Estamos intentando, por eso digo, retomar el diálogo, y que esto funcione el consejo con todos los concejales, que es lo que el vecino está esperando y pretende. Estamos intentando retomar el diálogo, ¿significa que hoy no hay diálogo en el consejo? No, retomar, encauzar la negociación. Sí hay diálogo, pero encauzar, buscar algunos puntos de encuentro a través de los cuales empezar a trabajar. Digo, el vecino no quiere vernos pelear por pelear a todos los políticos, sino que estemos todos peleando para que la ciudad esté mejor, y la verdad que esto no le hace bien a nadie, no le hace bien a los vecinos, al consejo, tampoco le hace bien al intendente. Y otra cuestión que hay que dejar en claro al oficialismo, aparte de que tiene que asumir desde que no tiene la mayoría, es que estamos discutiendo comisiones y no estamos discutiendo el endeudamiento. Nosotros no vamos a cajear comisiones por endeudamiento. Yo quería ser sincero en lo que pienso con respecto a la decisión de Corral de no ser candidato a diputado nacional, si es que se termina traduciendo en algo concreto lo que dice el entorno de Corral. El entorno que son 4 o 5 personas de las más allegadas. Bueno, repito, según el entorno de Corral no sería candidato a diputado nacional Corral. O sea, tendría tomada la decisión. A mí me interesa, como santafesino, como vecino, te hablo a vos que nos estás escuchando, qué significa, cómo se traduce eso en obra pública, servicio público, presupuesto a nivel nacional, porque tenés que decirle no al presidente. Tenés que decirle no a Macri. ¿En qué se va a traducir? Cómo se va a traducir en los baches que tienen que tapar en tu barrio, el arreglo de las calles, digamos, de penetración en cada barrio, digamos, que está pidiendo, luminaria pública, porque si no me equivoco, el componente más importante del presupuesto prometido por Corral, ¿de cuánto es este año? De obra pública, 2.400 millones, si no me equivoco, y gran parte pertenece a... La mitad... Más de la mitad. Más de la mitad es por promesas de fondos nacionales. Exactamente. O sea, si Corral le dice no a Macri, ¿cómo va a ser la reacción de Macri? Según la gente del PRO, ya te estoy diciendo, si esta persona me dijo que no me gustaría estar en los zapatos de Corral, quiere decir que... No llegarían a fondos. Bueno. Es lo que nosotros veníamos diciendo, no hay que dejar el presupuesto... Así derecho, así directo. Lamentablemente la política ha sido así con el kirchnerismo, y creo ahora si pasa eso, con el macrismo también. Ojalá que no sea así. Nosotros le dimos la derecha a la hora de votar el presupuesto, le decíamos que no incluyan fondos que tal vez no reciban, que dependían de promesas o de acuerdos políticos, que después a lo mejor no se traducían en una realidad, o que dependían de esto, de que se acepte o no una candidatura, que se apoye o no determinada cuestión a nivel nacional, y supeditamos las obras de los vecinos de Santa Fe a esas cuestiones. Le dimos la derecha y esperamos que desde el PRO del gobierno actual de Cambiemos no tomen este camino. Por eso digo que yo creo... Y hay que decir que está mal cuando lo hace el kirchnerismo, y hay que decir que está mal cuando lo hace Cambiemos, y está mal cuando lo hace el presidente Progresista. Espero que no sea una moneda de cambio esta cuestión de Macri hacia Corral. Si vos no sos candidato a diputado nacional, olvídate de los fondos nacionales para que vos arregles las calles, para que arregles... Espero que no sea así lo de Macri, porque lo de Macri es igual, sería igual que lo del kirchnerismo. Pero más allá de eso, lo que les pide a ustedes es 300 millones de pesos de endeudamiento. Exactamente. Por eso yo creo... Yo creo que pudo haberlo visto a esto Corral también, y dice, bueno, por lo menos me quiero hacer fuerte con 300 millones de pesos de endeudamiento para cumplir con parte en un año electoral. Sí, si vamos al año pasado, ahora estamos esperando la cuenta de inversión para ver realmente cuál fue la inversión total en obra pública. Pero si vamos al año pasado, las obras que se ven son todas hechas con el endeudamiento que aprobamos después de tres meses de trabajo, de bacheo, que uno recorre y las obras que hay y la reparación de la carpeta asfáltica tiene que ver con el endeudamiento que se aprobó. Lo que nosotros le preguntamos a Corral es qué hace con los recursos genuinos que con esfuerzo los santafricinos aportamos y no sabemos dónde están terminando porque nunca alcanza la plata, hoy está pidiendo plata para pintar de rojo las calles, para pintar sendas petonales, para comprar carteles, todas cuestiones que tendría que hacer con fondos de administración sin acudir en endeudamiento porque son cuestiones cotidianas que hace... Por eso digo, a ver, yo hace rato que no puedo entrevistarlo al intendente. La primer pregunta, yo no me quiero meter en la producción o redacción de cada uno de los medios de comunicación de Santa Fe, pero lo primero que haría es preguntarle al intendente si usted no se presenta como candidato a diputado nacional, ¿cómo va a ser el cumplimiento de las promesas del gobierno nacional en materia de obra pública para la ciudad? Porque la política, lamentablemente, queridos ciudadanos de Santa Fe, queridos vecinos, la política ya nos tiene acostumbrados a esto, de torcer la muñeca a partir de la caja. Si no haces lo que yo quiero, vas, si no sos mi aliado, vas a... no vas a recibir los fondos que esperabas. eran o era una de las cuestiones que el gobierno nacional planteaba como uno de los grandes cambios de una gestión hacia otra, ¿no? Que esto no ocurra en la política, que se cambie, que se modifiquen estas acciones que nosotros repudiamos, pero la verdad que si uno ve la ciudad de Santa Fe, las obras que hay del gobierno nacional son obras que se hicieron con el gobierno anterior, por lo tanto, esta discriminación de la que habla el intendente, nosotros entendemos que no es tal, o sea, que esta conducta nosotros tampoco podemos avalar de que ocurría, de que el Estado Nacional discriminaba al gobierno municipal porque de hecho gastaron 30 millones de pesos en el tren urbano, solamente. Gracias, Juanjo, como siempre. Gracias a ustedes.